Así que las pincha pelotas, una agrupación de Cádiz, de algunos componentes que estaban en la chirigota del Choza. Qué penita de concurso el pasado año. Vamos a ver cuál es la idea que nos traslada esta chirigota gaditana. ¡Sí! 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 ¡Pero le apagé uno! ¡Curpe como la cuca! ¡Y el tapetero ha llegado a su ciudad! Podríamos venir más tarde, pero ahora molesta acá. ¡Qué suerte tengo, Dios mío! ¡Qué suerte tengo, enriqueta! ¡Y casa baja de flores y una barquita por la caleta! ¡Qué suerte tengo, Dios mío! ¡Qué suerte tengo, enriqueta! ¡Y casa baja de flores y una barquita por la caleta! ¡Qué suerte tengo, Dios mío! ¡Qué suerte tengo, enriqueta! Yo no aguanto que en mi puerta los niños de pelotazo que me tiemblan las paredes y se me sale el marcapaso barriéndome hago la tonta y en medio de los chiquillos ¡Cuando agarro la pelota! ¡Cuando agarro la pelota! ¡Cuando agarro la pelota! ¡La rabo con el pujero! ¡Qué suerte tengo, Dios mío! ¡Qué suerte tengo, enriqueta! ¡Y casa baja de flores y una barquita por la caleta! También me molesta mucho el ruido del budano Con los sustos se me caen hasta las cosas de las manos Por eso cuando los veo me acerco con disimulo ¡Y voy directo a meterle! ¡Y voy directo a meterle! ¡La cobaja en el mismo pujero! ¡Qué suerte tengo, Dios mío! ¡Qué suerte tengo, enriqueta! ¡Mi casa baja de flores y una barquita por la caleta! ¡Y cuando el gato perdido! ¡Y cuando el gato perdido! ¡Que bombo con un cabezota! ¡Que pego mi bailecito! ¡Y el baile de la ficha pelota! ¡Triquitaque! ¡Piritaca! ¡Marimonia! ¡Garrabata! ¡Gurifriquía! ¡Respúa! ¡Por el ojo se salta la puja! ¡Qué suerte tengo, Dios mío! ¡Qué suerte tengo, enriqueta! ¡Mi casa baja de flores y una barquita por la caleta! ¡Qué suerte tengo, Dios mío! ¡Qué suerte tengo, enriqueta! ¡Mi casa baja de flores y una barquita por la caleta! Bueno, pues ya han resuelto el misterio y son estas señoras a las que no les gustan que los niños jueguen a la pelota en el patio. Han salido pitando como el mismísimo Alvarito, o Salvi, cuando han visto a estas señoras que son las pincha pelotas. Ahí la tenemos amenazando a nuestra cabeza caliente. ¡Ah, no, que la está limpiando! Vale, vale. ¡Ah, y limpia! Eso es. El objetivo bien limpito, ¿eh? Bueno, pues, como decíamos, esta agrupación, que es una especie de extisión, algunos de los componentes que decidieron montar algo por su cuenta cuando la Chiricota de Milla y Choza, bueno, pues tomó otro derrotero, el autor en este caso, que han estado también ya en estas clasificatorias. Así que Sergio y Butrón, Lale Villegas, Lolillo, Tato y Bolo, que saldrán en este caso de 13, son los que continúan al frente de esta aventura. El resto de la Chiricota se ha ido uniendo de diferentes agrupaciones. ¡Mira, mira, mira lo que tienen ahí en la... ¡Uh! ¡Qué peligro, ¿no? ¡Qué peligro, eh! Eso es un arma importante. Arma... Parecía una inocente escoba, pero no. Un arma seria. ¡Vamos! 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 Esta calle y ese barrio Que no se puede aguantar Tiene un árbol, Tiene un árbol Tiene un olor que se explica Y unos niños con el fútbol Y unas madres muy tranquilas en su sofá Y los niños junto a mi puerta Niños tanse quietos ya Que más veis con chaleanios Que más veis lo con fichas Y es que una ya no puede estar tranquila ni en su casa Esto de vivir en el centro Tiene sus inconvenientes Por aquí los reyes magos Por aquí los penitentes Y hasta el paso de la vida Por aquí vas a pa' verme Pero al llegar febrero ¡Vamos! 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 Agradezco mucho esta chirigota En el teatro Sí, suena muy bien Muy bonita la música del Paso Doble Por cierto, que no lo hemos comentado Y de nuevo cogen ese arma, eh Cuidado con la escoba Y vamos a escuchar a ver qué nos cantan en los... Las escenografías de Artifex Todos los detalles que estamos viendo Nos están ofreciendo nuestros compañeros En realización y cámaras Por ejemplo, bueno, eso, del tipo ¡Vamos! 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 En el canabá yo creo que está todo inventao Por lo que sale te suena argolla del tío Si no mira tú por Dios la que se ha liao Que un paso doble de chirigota ya se cantó El hobby del taberino me ha comentao Casi un despiste y el pobre es que no se ha dado ni cuenta Pero en la octava roquera Y no está muy convencido Yo lo he visto raro Estaba como en babia Y es que llevo una semana Escuchando coros de la Alemania Este año he venido a Alfaña Cantando y dando el cobazo Pa' decirle a todos ustedes que ya está bueno con el broñazo Y a ver quién tiene cojones Te pega y un teclotazo ¡Vamos! 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 Por el tema de la autoría de música Para la serigota de Tony Rodríguez Y el segundo Y el segundo Por tanto no cabría El apelar a que se atenta contra el derecho al honor Decimos esto evidentemente por el tema de la denuncia por parte de Andrea Janeiro a la serigota de Sevilla Y el lío que se formó Bueno, el revuelo que se formó en medios de comunicación catalanes Con las chirigotas de Chiclana Eso Por el tema de Puigdemont Exacto ¡Chirigotas! Bueno, agradando mucho en estas chirigotas Sí que están agradando Sí, sí Sí, sí La dirección es de Manuel Roca Vamos a por el popurrí Vamos a por el popurrí Un, dos, tres Que se viene en el zapato sin cerveza Que se quede sin putano mi cuñal Pero a mí que nadie me aparque en la puerta Que le puedo todas las ruedas reventar No aparcas tú, ni 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 tú No aparcas tú, ni tú, ni tú, ni tú Tan solamente tú No sé por qué al mirar con la mirilla te deformas Se te ve la cara rara y más gorda No sé por qué Cuando te asomas no pareces lo que es Ayer te amó El alcalde y me asomé por la mirilla Y la oreja parecía una amparadilla No sé por qué Si llamas Kishi esto es lo que se ve Ayer te amó La pesada es siempre la Belén Esteban Y al mirar por la mirilla vaya tela ¡Qué plan! ¡Qué plan! Tú estás de izquierda No, no vaya a denunciar ¡Gracias! ¡Gracias! Pa' que niña hasta temblaron los cimientos Pa' mi asa criatura que tormento Está igual, está igual No te miento, no te mientes Ese gallo está deformado de nacimiento Mi vecina tiene un nieto que es un pedazo de mamón Se pone en mi casa puerta a jugar con el balón Te pega los balonazos ya me ha hecho un decorsión Pa' partirme en la ventana con los muertos de Ramón Dale Ramón, dale Ramón Chuta Florito que me va a partir a ron Dale Ramón, sigue Ramón Dile a tu padre que te lleve al decadón La Manoli que es mi nieta ya me tiene hasta aburrida Dice que yo no estoy puesta a la nueva tecnología Que soy la única de tocada y que no tiene whatsapp ¡Manoli! Tu abuela tiene whatsapp antes que existiera el móvil La joya hace dos meses la sorpresa que me dio Como era mi cumpleaños me compró un ordenador Ella dice que es muy fácil y quería aprender corriendo Y te juro por mi madre que yo hay cosas que no entiendo Pa' hacerlo muy sencillo pero lo que a mí me extraña Que me diga pa' apagarlo hay que cerrar las pestañas Tú lo ves como un sencillo pero a ver como lo hago Si yo cierro las pestañas ¿Cómo carajo la pago? Cuando dan lastre la tarde De Ocana al sur De Ocana al sur Me gusta escuchar el tiempo aunque se equivoque el parte Que si la mago al domingo seguro que yo en el mar De Ocana al sur Me gusta ver Juan y medio la copa esa luz al día Que alguna tarde me encanta Tragarme alguna corría De Ocana al sur Veo la báscula siempre no me la pierdo un domingo Pero esa que está en la esquina Yo soy más de Telecinco Hoy para mí es un día especial Han aparcado un coche No sé quién es Pero ese chaval A mí no me conoce Me acercaré Pero como si nada Sin que nadie me vea Me cuento hasta tres Y mira, fíjate Se han pichado las ruedas ¿Qué pasará? Si no viene el chaval A quitarme el P.U.B. ¿Qué va a pasar? Que no tiene el chaval No va a pasar a este P.U.B. Y cuando veo que se acerca Corriendo y dando chidío Me pongo al lado de la puerta Me doy la puerta Miro pa'l frente Me voy pa'l dentro ¡Uy, qué rebente! Me doy la puerta Miro pa'l frente Me voy pa'l dentro ¡Uy, qué rebente! Si va a pasar Lina de chaval Que cuida con lo que hace Es mi casa no Mete lo mejor Es el parking de marcarse ¡Uy! ¡Uy, qué rebente! ¡Uy, qué rebente! ¡Uy, qué ab Okey! Y eso hemos pasado, pero el tiempo ya se me ha venido encima, todavía tengo que quitar el fregao, y he dejado manga por hombro la cocina, pero cuando estoy contigo toco el cielo, pero cuando estoy con Cadi estoy perdida. ¿Qué tendrá el taratatratar atallero si a este pobre corazón shirigodero le faltara tu ilusión y tu alegría? Esta copla, un abrazo a mis paisanos, te la traigo sin tener más pretensiones que el que viene a presumir de gaditanos, sin saber ni dónde están los callejones. Ya no saben, nos vemos en esa química, yo elegí este carnaval y es mi cultura, de cantarle a mis ciudades del imperio, no la cambio por la fama ni por premio, aunque ni siquiera llegue a cortadura. Y la quiero lo mismo que yo la quiero. Y la quiero lo mismo que yo la quiero. Y la quiero lo mismo. Que yo te quiero. Que yo te quiero. ¡Ciñora, miñora, miñora! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!